Primera Convertencia de Sahara, 100 metros de mariposa. ¡Vamos Sahara, vamos! ¡Vamos Sahara Duro! ¡Vamos Sahara Duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Sahara Duro! ¡Duro! ¡Duro Sahara! ¡Vamos! ¡Tú puedes, tú puedes Sahara! ¡Vamos Duro! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Duro! ¡Vamos Sahara! Dale, Sahara Dale, Sahara, duro Duro, Sahara Dale, Sahara, vamos Dale, Sahara Duro, vamos Duro, remata Remata, Sahara, vamos, duro Duro, Sahara, duro Duro, Sahara, vamos Vamos, Sahara, vamos, bien, vamos, duro Bravo Bien, bien Wow, que bien